Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hay mil cosas Conteniendo el aliento Soy como un haz de luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Para los dos Para los dos Llévanme A donde sueñes En tu mirada Inocencia Y en tu voz La presencia De la mujer Que está a punto de nacer Que deja atrás Los juegos del ayer Feliz cumpleaños Feliz 15 años Disfruta de tu día Noche de fantasía Feliz cumpleaños Feliz 15 años Es tu mejor momento Empieza a vivir Tus sueños Tus sueños Pintas tus labios Color rosa